Bienvenidos a mi canal Amantes de los Sueños y lo Inexplicable. Hoy vamos a hablar de un sueño que puede ser muy intrigante. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar con un leopardo? Soñar con un leopardo es un sueño común que puede tener muchos significados diferentes. Se asocia con la astucia, la inteligencia, la supervivencia y la transformación. ¿Pero qué significa realmente soñar con un leopardo? ¿Es una señal de que estamos en peligro? ¿O es una señal de que estamos listos para un cambio positivo en nuestras vidas? Para responder a estas preguntas debemos profundizar en el simbolismo del leopardo. En la naturaleza el leopardo es un animal solitario y depredador. Es conocido por su agilidad, su astucia y su capacidad de camuflarse. Estas cualidades también se reflejan en el simbolismo del leopardo en los sueños. El leopardo puede representar nuestra propia capacidad de ser astutos e ingeniosos. Puede ser una señal de que estamos listos para enfrentarnos a los desafíos que se nos presentan. Por ejemplo, si estás enfrentando una situación difícil en tu vida, soñar con un leopardo es una señal de que tienes las herramientas necesarias para superarlo. El leopardo también puede representar nuestra propia capacidad de ser inteligentes y perpicaces. Puede ser una señal de que estamos aprendiendo y creciendo. Por ejemplo, si estás estudiando para un examen, soñar con un leopardo puede ser una señal de que estás preparado para el desafío. El leopardo puede representar nuestra propia capacidad para sobrevivir en cualquier entorno. Puede ser una señal de que estamos listos para superar cualquier obstáculo que se nos presente. Soñar con un leopardo es una señal de que estamos listos para un cambio o una transformación en nuestra vida. Estamos preparados para lo que venga, para todos esos desafíos que se nos presentan en nuestro camino. Este cambio puede ser positivo o negativo, pero siempre representa un movimiento hacia adelante, así que suscríbete. Si has tenido un sueño con leopardo, tómate tu tiempo para reflexionar sobre su significado. ¿Qué significa para ti el leopardo? ¿Qué cambios o transformaciones estás experimentando en tu vida? Al hacerlo, podrás obtener una comprensión más profunda del significado de tu sueño y de cómo puede ayudarte a crecer y a aprender. Y ahí lo tenéis, soñadores y soñadoras. Soñar con un leopardo es una señal de que estás listo para afrontar todos esos desafíos que se presentan en tu vida. Además, es un presagio de transformación y cambio. ¿Quieres saber más sobre el simbolismo del leopardo en diferentes culturas? Dímelo en los comentarios. Me encantaría saberlo. Hasta la próxima y que los cambios que os esperan os traigan alegría y crecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!